¡Suscríbete al canal! 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 Saldrán 800.000 Me tiro yo, si va Vaya, un motosierra Vaya, vaya, vaya Uno está lleno de sorpresas Con mi proximidad Y no puedo cogerla ¿Dónde está nuestro amigo? No le veo, no le veo Ah, mira, se ha lanzado, si va Me imagino que se hubiera aquí ahora ¿Puedes cogerla? Cógela A ver, ¿por dónde viene? Ahí está Toma Te llevas el pack completo Cometazo la cara y puñuelas Como de niño Otro Venga, ponle el Shiba Como tú quieras, ¿eh? Podemos estar aquí dos días Si quieres, así Voy, voy, voy Perfecto Bueno, pues no sé tanto Después de todo Mira, me ha soltado un tesorito Encárgate, si va Vale, ya tenemos acceso Por donde se fue Irving No, no Hemos cortado uno Tiene que haber alguno más Bajemos por aquí Nos queda por cortar Uno A ver Ese no Ya por cortar Vaya Bloqueada Muy bien Pues nos tenemos que tirar Desde la tirolina Esa de allí, ¿no? Por lo que veo Sí Desde allí Vale Por aquí Cuidadito Que nos puede salir Otro motosierra Por cierto ¿Dónde está Shiba, 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 Shiba? ¿Qué te puedo dar? Pues esto Dame esto Eso es Vamos a tirar rápidamente Eso es Esto hace puñetas ¿Ahora qué? ¡Ja, ja! Otro de la sierra Sabía yo A ver ¿Por dónde cae? Está al otro lado de la puerta Vale Vamos Ojalá Porque la he puesto Fatal, fatal, fatal Vaya Me han matado A la compañera Tío Vaya, vaya, vaya Genial A ver Eh, eh, eh Me tengo que tirar De verde Ahí Shiba, tienes que estar Más al loro, eh Tienes que ¿Qué pasa? ¿No tenía munición? Claro No tiene munición Para defenderse Bueno, pues toma Te presto Temporalmente El fusil Claro, es que Si la matan a ella Nos matan a nosotros Vale Eh, dame esto Sí, va Vale Bueno A ver Aquí Munición para la pistola Venga No voy a quitar el tablón Porque en el momento Que quitamos el tablón De la puerta Es cuando nos sale Nuestro amigo El Sierra Por ahí arriba Vale Hace esto Hace esto Ordena Compañero Voy a aprovechar Voy a poner la bomba De proximidad Aquí Vale No A ver Claro Es que la he colocado Tan cerca A ver Quita eso Y rápidamente Voy a colocar la bomba De proximidad Porque nuestro amigo Tiene que pasar A ver si me da tiempo Genial Ya le tengo encima Voy a dar tiempo Otro más Sí Estoy aquí Vente por mí Golfo Abajo Sin vergüenza Venga Vente para acá Vamos ¿Qué sirve eso? Vamos Vale muy chulito Tranquila 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 Lo que tú quieras Tenemos todo el día Lo que tú quieras Joder Para dejar su munición Increíble Vente para acá Sí, va Eso es Nuestro amigo Que pase por encima De la bomba Anda Sí, la he esquivado Quieto parado Vente para acá Que tienes que pase por encima De la bomba Vente para acá Sí, va ¿Dónde estás? Eso es Quieto 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 Apuñete allá Hombre Rombillo venenoso Me está dejando Sin munición Está masiva Perfecto Bueno Eso ya estaba activado ¿No? Pues venga Transirving A ver A ver A ver ¿Por qué sigue saliendo fuego de ahí? No lo he abierto Sí está Ah, vale Que al matarme Bueno, al matar a Sheba Ha contado con una de ellas No se ha activado ¿No? Esa está activada A ver Vamos a ver Esa está Esa está Vale Esa sí tiene que poder Desactivar por alguna Por aquí puedo bajar No Vale Es que queda una más Entonces Vale Me estoy quedando sin munición ¿Eh? Esto de las sierras Que se la beben Se la beben Vale Es esta también Vale Vamos por aquí A ver Por aquí abajo Tiene que ser Me he dejado alguna Una por activar A ver Nada por ahí Aquí están nuestros amigos De la sierra Y ahí volvamos a salir Al mismo sitio ¿No? Sí ¿No? Sí Qué demonios Pues me falta entonces A ver Voy a revisarlo Esa está cerrada Vale Esa está cerrada Esa está cerrada Vale Claro Es la que La de antes Bueno pues ahora Entonces me va a volver A salir el sierra ¿No? Uff Pues cuántos cartuchos De escopeta tengo Pues me lo voy a tener Que matar con la granada Así como lo veis Con la granada No Aquí no salía sierra No Esta era una Que me faltaba Vale 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 Perfecto Ahora sí tenemos Vía libre Aquí no puedo bajar ¿No? Los dos sierras Han caído ya Vale Bueno Vámonos Para donde ir Viene Puedo subir Por esta escalera Si va ¿Dónde estás? Ah mira Si ya está ahí Bueno Ya viene Calaña Toma Eso es A ver si te explota 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 Ahí está Ahí está Quieta 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 Vale Vale Necesito munición urgente No tengo nada Aquí Vale Tira con la pistola Y dame esto Vale Y dame también huevos Vamos a comernos este Le heche Me como el otro también Y le quito del medio Perfecto Ya está ¿No? Pues vámonos Sí Sí No 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 ¿Jos? ¿Sheva? ¿Estás vivo? ¿Estás bien? ¿Cómo llegaste aquí? We were at the port when we were attacked And then, well, I ended up here Where's the rest of the team? Shit It's just the three of us now Why did you not retreat? I mean, we are no match for them I've got unfinished business The hard drive containing data on the B.O.W. experiment had a picture inside The picture was of Chris's friend A friend? I'm not leaving Until I catch Irving and find out what the hell's going on here Let's save the chit-chat for later Let's go Let's go Sipper, cover me Hurry Vale, estupendo Ahora no me han salido 800.000 aquí, seguro Coge, coge ¿Dónde estás? Y va ¡Fuera, golfos! Toma Perfecto, sí señor Venga, nos hemos quitado un montón de ellos Y va las granadas Podríamos pasar la recarga ¿Puedo sacar por aquí? No Venga, a ver, más barriles Estupendo Venga ¿Dónde vas tú? Tan lo mero A volar No quiero tonterías, eh No quiero tonterías No quiero tonterías, he dicho Aganchos Aganchos Aguantar, aguantar Bueno ¿Y este? Toma, directo Te llevas a otro, he dicho Toda la gentuza que hay aquí Por Dios ¿Cómo no me van a dar? Agar en roque, ya verás Estos van a salir volando Madre mía Madre mía Me llevo esto Y te muevas Esto todo he cogido Por lo menos Todo lo que me interesaba Coger Relaja, relaja Ayos Voy a que quitarnos A toda la gentuza Por aquí Vamos Iba A moverse Aparta Si no vuelve No te mueres Si me hago, ¿no? Bueno Lo me hicimos pistola Cuidado Vaya estero Perfecto Moverse, moverse Madre mía Madre mía Coge esto Si va Toma de proximidad Y dámela Te la cambio Por pistola Madre mía Madre mía Están echando leches Perfecto ¿Puedo cogerla? Coge esto Coge esto A ver Eso es Un rápido sube Yo creo que coge a los dos Con el golpe Perfecto Una gran incendiaria Uff Que le doy así Va Que le doy así Va Le doy esto Si va Acércate ¿Dónde estás? Toma Vete con esto No, pero Ven aquí, hombre Eso es Vámonos Me lo puedo creer Todo el rato El inventario lleno Tío Bueno A ver Venga Aguantemos un poco Voy a ir Tentando Vale Voy a subir Y a poner Una bomba de proximidad Bueno Si vinimos a la sierra También ¿Para qué queremos más? Eso es El que se hace Que va a pillar cacho El bueno Vamos a gastar Arme de fuego Que matéis Sin vergüenza Venga Toma Golfo Por el comiente gacho Espérate 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 Que acabas Con esta Perfecto Vas a caer Pero vamos Como un feco No No me voy a olvidar Lo siento Los A este Le voy a tumbar Que este No va a dar Una buena recompensa Vamos Mello de oro Que me viene De muerte Vámonos Ahora ya si Nos podemos ir Pero es probablemente Que se va a hacer Su break Copy Eso Y Josh Be careful Muy bien Muy bien Bueno Está todo más tranquilo Ya No puedo volver atrás No voy a recargar Armas O si Bueno Lo primero que voy a pedir Es Eso es Dame eso Dame eso Dame eso Y Dame esto Sí 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 Voy a recargar Armas Por lo menos Esta Vale Y la granada Me vendría Muy bien Eso es Vámonos Vale Aquí es el almacén ¿No? ¿Puedo entrar? Sí No sé si me deja algo La otra vez Si no hay nada Mira Sí Sí Que hay Comisión de ametralladora A ver Te voy a dar el spray No lo uses No lo uses Vale Te voy a dar Te voy a dar ¿Qué te puedo dar? Vale Estos cuatro cartuchos de escopeta Gracias 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 No La voy a dar La voy a dar un spray Sí Por si hay problemas Gracias Vale A ver Aquí hay algo más Hay nada Acetemos Y es por aquí Vamos Iba A ver A ver Ven aquí Arco de Irving Espérate Escucho de escopeta Me diciendo pistola Quiero venir Pero vamos a ver ¿Vienes? Que no viene Vamos No lo da la gana A ver No me deja Estoy diciendo que vengas Nada No quiere Muy bien Voy a coger yo la munición Porque ya está rebelde Y no me hace caso Vale El barco de Irving Vamos Escopeta aquí Por lo que pueda pasar A ver A ver A ver A ver A ver Por lo pequeño Pero nada de mal Ok Ok Ahí está Espera ¿No es eso? No es eso? Splendid timing You two are just in time For the fireworks show Boom No es eso 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 El otro lado es el muelle Muy bien O sea Que tenemos que volar ¿No? Vale A ver aquí ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? Mira Esto primero Buena 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 Así hago yo Perfecto Y también es Aquí está todo Toma Así va Y dame las granadas Que las necesito Y dame esto también Vámonos Vámonos Voy, voy, voy Tranquilo Dios Fede ahora que me llevo Por supuesto No sé quién es el Tonto lava Que está tirando Los petardazos esos Genial Vale Genial Tío Ganaditas Perros Toma Combinado Combinación ganadora Sí señor Vámonos 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 Sí va Uy va Que no lo he visto Un cable trampa De esos Corre Sí va Vale Estupendo Vámonos 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 Estupendo Vámonos 10 segundos 9 Vámonos 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 Bueno, 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 tranquila, no está nada mal. El archivo de Shivalomar se puede ver en la biblioteca. Estupendo. Bueno, a ver, vamos a organizarnos, pero bien. Lo primero, como siempre hago, vender los tesoros, ¿vale? R1 vendemos todo. Tengo 22.000, vale. A ver, a ver, a ver. Vamos a mejorar capacidad de las armas. Perfecto. Vale, mejorar capacidad del francotirador para ganar munición, siempre. Perfecto. Y de la ametralladora. Mira, le puedo mejorar esta vez. Así va la capacidad de la pistola. 25 balas. Estupendo. Vale. ¿Cuánto me cuesta mejorar la potencia? 4.000. Pero mejora bastante, ¿eh? Venga, sí, se la voy a dar. Perfecto. Vale, más cosas. A ver, potencia, más potencia. 4.000 el dragón off. Vale. Y la escopeta, sube todo. Hay que mejorar esa escopeta. 9.000 cuesta. Y el crítico 5.000. Venga, el crítico. Perfecto. El inventario que tengo. Pues mira. Esto para Shiba. Y esto para Shiba también. Magnum voy a llevarla. De momento no. De momento no voy a llevarla a Magnum. Y de vitalidad. Ella lleva el huevo. Yo llevo una cura. Creo que nos podemos apañar así. No, ese ahí. Y la cura ahí. Pues sí, así vamos a ir. ¿Cómo vamos? Venga, estupendo. A punto. A punto. ¿Qué pasó a Irving? Will. No, 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 no. Josh. Bueno, vamos a ver. Que tenemos una persecución. Eso es quemado vivo, chavales. Cuidado, que le han dado a Shiba. A ver. Hay que tener el medio Shiba que si no, mal asunto, eh. Eso es. A ver, eso de ahí. No le da nada. En tanta explosión. Eso es. Balita, balita. Bien. A ver. A ver. Me ha llegado a un sitio. Sí. Perfecto. Perfecto. A ver. Hay mucha gente, eh. Aquí hay mucha gente. Podemos bajar por algún sitio. Creo que por aquí, ¿no? Vámonos. Movámonos. A ese. Tengo tiro. Perfecto. Y a ti también tengo tiempo. Le llevo esto. Tranquilo, Josh. Nos encargamos nosotros. Vaya. Un coste molotov atirado. Un minx invernad de estos. Un minx invernad de estos. Mira, aquí hay munición. A ver. Aquí hay una palanca. Aquí hay un barril. Tiene un barril. Un minx invernad de estos. Un segundo, si va, eh. Acárgate de esto. Bueno, ya le veo yo. Vale, a ver. Vale, ya le he visto. No, 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 no. Tío. Ahí está el pajarraco. Vale. Y el otro pajarraco, ¿dónde está? Que está on-letter. ¿Dónde está revoloteando por ahí? Vale. Perfecto, los dos, eh. Caes. Caes. A ver, ¿qué más hay por aquí? Una jaraña. No voy a dejar un depósito de estos. Pico. ¿Muchas escopetas? Por supuesto. Ahí lo voy a dejar. Vale. Tía libre. Vamos. Vámonos. Eso es. Vamos quitando a garaña. Agáchate. 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 Se tiene vida a mitad. Eso es. Y un malestero afuera. A ver. Quieto. Pachá. Pachá, pachá, pachá. Agáchate. Agáchate. Ok. Tú dos saben qué hacer. Venga. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos, Iban. Vamos a gastar estos golfos. ¿Quién ha sido el de la granavita? A ver. Este idiota. A ver. A ver. A ver. Por aquí. Cuente conmigo, Iban. Cuidado, 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 cuidado. Con el de la torreta. Vale. A ver, ¿dónde está el de la torreta? Vale, ya le veo. No, me estoy cubriendo, imposible que me des. Joma, increíble, tío, me estoy cubriendo, tío. ¿Dónde está el de la torreta? Vale, ya le he visto. A ver si le puedo tumbar al condenado. Aguanta, 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 aguanta. La torreta me la va a liar, ¿eh? Vale, ahora. Aguanta, 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 aguanta. Vale, tranquilo. Vamos a juntar bien. No te quedes sin munición ahí, Chris. O sea, pasa rápido y desde el otro lado le tengo mejor blanco. Desde aquí estoy muy lejos y va a ser muy bien. A ver. Puta, aquí tampoco tengo blanco. Por lo menos estoy cubierto. Es que no llego. Es que no llego. Vale, a ver. Ponga bien. Vamos a corriendo ahora. Salta. Venga, 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 venga. Fuera. Pacha, justo me ha dado la torreta al mismo tiempo que era yo. Ah, no, que hay otro, que hay otro con torreta también. En el otro lado, por lo que veo. No, me he ido. Vale. Tranquilo, tranquilo, Chris. Tranquilo. No va a tumbar, vale. Venga, no me voy a echar la cura hasta que no me quiten de la torreta. Fuera. Venga, ahora ya está despejado. Avancemos. Perfecto. Venga, subo por aquí. La vais a pillar de lo lindo. Fuera. A ver, el gracioso de la torreta. No me ha dejado nada, no es por lo que veo. Venga, mira. Coge esto. Sí, va. Otra y toda munición de pistola. No tienen, ¿no? Eso, ya tienes. Yo creo que no quedan enemigos, ¿no? Vale, eso está bien. Hay uno que está lanzando el... Lanzando el coste del Molotov. Pero no sé dónde. Este es... Vale, ya ha muerto, tío. Dale aquí. Sí va. Cérrate. Vale, yo me cargo de la otra. Voy a coger esto. No. Eso es. Y esto. Oye, si va a coger un arma o algo, ¿me suena? No. Vale. Es que me suena. Perfecto. Ya la tenemos abierta. Antes de nada, antes de irnos. Vamos, un momento, que quiero mirar una cosa. Mira, hay barriles que no me he cogido. Muy buena, sí, señor. Fuera. Bicho. Escójela. Es que me suena que en el malecín ese había un spray o había algo más. Vamos a mirar. Y ya lo vamos. Me suena que había un arma. Mírale. Está ahí. Casi me lo dejo, ¿eh? ¿Esto qué es? Buah. Señora escopeta. Toma, la M3. Cogela. Supendo. Vale. ¿Dónde está disparando? Si va. Vámonos. Ah, es que viene otro por allí. Vale, vienen más enemigos. Mancha. Y que te ciro, ¿eh? Aquí he visto unos barriles. He visto unos barriles por aquí, sí. Mira, rápido. Cógelo. Bien. Cógelo. Buah. Mira. Coge esto. Sí va. No puedes coger la hierba, no me digas. Mira, puedo yo cogerla. Vámonos. Vámonos. Mira. me sig youtube. Bueno, ahora ya nos dren. Vamos a ir ver. Vamos a ir. Ya usen. USA 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 ¡Oh, shit! ¡They're gonna sink us! ¡We've got to do something! ¡We've got to get aboard that ship! ¡Vogart! ¡Ven, Rick! ¡Ven, Rick! What are you going to do about them? You're just one of Excella's playthings. It was your master who's supposed to be. One more time. What are you going to do about them? All right. I'll run. I'll be in the way. This. Won't you two just die already? You're making me look bad. Dad, who do you think got this entire operation off the ground? Research like this doesn't fault itself, you know. Yet everyone looks down on me. But not anymore. Don't do it! I'm far beyond anything you could ever hope to become. Ah, shit. Ha-ha-ha! ¿cience essa se laanyak? Come on! It's fucking Fran. You準! Robert! No! Oh, shit! Bueno amigos, Chris informa que demonios es eso, pues eso, que es el enfrentamiento que vamos a tener contra Irving, lo vamos a dejar ya para el próximo capítulo, porque ¿qué puede pasar? Que se nos vaya el capítulo de ahora muchísimo y ya sabéis que no me gusta pasarme. Entonces lo vamos a dejar aquí en este punto, seguimos el próximo día con un nuevo capítulo y con el enfrentamiento contra Irving. Nada más amigos, mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal, cuidaos.